Cuando ya, el que sube, ve la leche, que bajó en minutos. ¿La moto ya no? Sí, ya no estaba, niña. El hecho se registró en horas de la noche, a unas pocas cuadras, de una unidad de policía comunitaria. Dos hombres que, ¿qué le harían? Porque le ha puesto el seguro, pero sin embargo le dijeron a él que iba por allá. Mire, y el UPC queda ahí, ya no le digo que el UPC que queda a media cuadro, está como esas casas sin luz. Según el denunciante, habría dejado su moto en esta parte de abajo de este domicilio. Había subido unos cuantos minutos y a lo que bajó, la moto ya no estaba. Los vecinos no se explican cómo a pesar de haber alertado a la policía a los pocos minutos del robo, esta no pudo detener a los antisociales, ni recuperar el vehículo. Porque de qué vale que estén los UPC, si a la hora del ladrón le roban ahorita, y usted llama a los UPC después de media hora, ya cuando le han robado, y usted ya quiere conseguir las cosas, ya no se puede. Por eso, aseguran que han tomado la decisión de cuidarse entre ellos. Tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos, porque no llevar el teléfono en la mano, no estar entretenido, porque vienen los sabidos, los avivatos y los arrebatan enseguida. Los moradores aseguran que en menos de una semana, en esta misma cuadra, se han perpetuado cuatro robos, por lo que exigen más resguardo policial. María Belén Goncalves, Noticiero 1.